Muy bien, papi, muy bien, muy bien. No, escuché, pero ahora te pongo atención. ¿Y? Te escucho, te escucho. Pinta aquí. Agarra la brocha y pinta. ¿Viste? Agarra la brocha y pinta. Agarra la brocha y pinta. Muy bien, muy bien, muy bien. Te estoy escuchando, pero tienes que practicarlo malas veces. No, una vez más. Una vez más y te vas al violín. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya me voy a sentar ahorita contigo, porque quiero ver si le hiciste bien la nota. Me asupa aquí. Y ya me voy a dar cuenta, pues. Tú te vas al violín. No, una vez más. Te vas a bailar. ¿Y ya estaba? Gracias por ver el video.